¿Cuántas felicidades vamos a distribuir con esos meteoros? Sí, va. Es la más larga, así que... Es la más larga porque es la que más fuerza va a llevar. Elegimos esa, así que... Con eso vamos a aguantar. Todo suyo. Perfecto. Dictaduras militares en Bolivia es el tema de hoy, que va a estar ahí colgado a Meteorolandia, o en principio a Esperanza, transmitiendo así que desde aquí para el mundo entero, por la Rock and Pox, y para lo que están escuchando radialmente, en la versión más clásica, en la 90.3, vamos a hablar de las dictaduras militares en Bolivia, y nuestra cabeza se va a sentar en 1971, donde quizás muchos oyentes de Rock and Pox quizás no hayan, digamos, germinado en su existencia, pero de eso no implica no alejarse a muchos relatos que están conviviendo hoy en Bolivia. Si hay algo que hay en Bolivia, permanentemente es acercarse a ver la construcción del movimiento del socialismo a través de Evo Morales como la significación más reciente de esta historia, reciente particularmente. Pero esa construcción histórica tiene algunos elementos de antaño, podríamos decir, que se han recorrido y que han entrecruzado en continuidades y rupturas en la historia. Y esas rupturas o continuidades, podría pensarse en algunos aspectos, más rupturas que continuidades, son las dictaduras. Y en 1971, donde comienza, digamos, uno de los golpes más sangrientos de la historia latinoamericana, a través de Hugo Panzer, descendiente de los alemanes, pensémoslo a través de una raigambre, fijémonos en este concepto, de cuño, de cuño nazi, nos encontramos un tipo como Hugo Panzer, formó la Escuela de las Américas, en Panamá, recordemos aquellos que interesan este tema, que vuelvan a meterse en metrolado, o en principio, para desplegarse como uno de los presidentes que logra ocupar los distintos distritos mineros, perdón, para romper la resistencia de los trabajadores que prolongadamente han resistido en distintas ocasiones en Bolivia, los trabajadores mineros. Quizás, una de las significaciones que tiene Bolivia es pensar el trabajo, o la relación de fuerza a través del trabajo, de la explotación del Cerro Imperial, la Villa Imperial del Potosín. Y ese no es un elemento menor, porque en el siglo XX, Bolivia se caracterizó sustancialmente por dos cosas, por trabajar la coca, la planta originaria y divina, y en el segundo nivel, por trabajar el estaño. Son las dos estructuras productivas más fuertes de Bolivia. Hoy es el gas natural. Y en esa vertiente, en esa vertiente, Hugo Banzer es quien interviene en las universidades, desarticula la instancia de poder popular, que son tres, son tres fuertes. Uno son los sindicatos, los mineros en particular, y la Federación de Cooperativas Cocaleras. La otra es la central obrera boliviana, la COP, y la otra es la Asamblea Popular. En ese tripo de la COP, la Asamblea Popular y los sindicatos, se ejerce la represión, organizada, claro está, como ha sido en Latinoamérica, las estructuras militares, a través de los paramilitares. Y eso tiene mucha vinculación con contar con un asesor encubierto que tiene, fíjense, que tiene mucha vinculación con esa estructura conservadora, geopolíticamente hablando, con un nazi, exiliado, vamos a decirlo así de esa manera, exiliado, un criminal encubierto, que tiene un nombre conocido como es Klaus Barbie, refugiado en ese país desde los 50. Y eso tiene mucha incidencia porque en Bolivia, la estructura boliviana desde su proceso revolucionario de 1935, que alguna vez te contamos, tiene mucha incidencia la estructura conservadora en Bolivia, porque varios dirigentes políticos encontraron refugio, pensemos esto, y recién meteoro, un poco en chiste lo jugamos, muchos de los militantes que escaparon de la estructura conservadora de Bolivia fueron a parar a la experiencia socialista bajo la vía democrática de Salvador Allende. Y eso es muy interesante porque Allende dio mucho asilo, o dio como apertura diplomática a recibir los exiliados políticos de la Bolivia conservadora de Hugo Banzer. Y hay una cosa muy interesante que Juan Lechín, que es el líder de la central obrera boliviana, que pasa su vida en una estructura pequeña en Bolivia, para desalojarse nuevamente como exilio político en el gobierno de Allende, para después pasar, lamentablemente, a Argentina bajo la estructura militar y perder su vida aquí, digamos, en una estructura fuertemente conservadora como es la dictadura en Argentina. Es decir, el recorrido, y acá nos metemos nuevamente a manifestar casi en tono de, no solamente denuncias, sino de manifestar cómo las dictaduras latinoamericanas coordinaron su estructura de eliminación y exterminio de tortura. Y en Bolivia, en Bolivia, y recién hace un par de horas atrás lo comentamos por fuera del micrófono, que la economía o la dictadura, la economía de guerra de la dictadura de Banzer, si bien su estructura duró siete años en el poder hasta 1978, impuso no solamente la desaparición forzada, la intervención de las universidades, la deshirticulación del poder popular, sino que también impuso el tráfico de cocaína y la corrupción generalizada de las estructuras de gobierno. Y hay algo que es más interesante, es más interesante, que en esa estructura de golpe, de golpe de Estado, contó con el fuerte apoyo la dictadura argentina de Jorge Rafael Videla en varios aspectos. El primer aspecto en los negociados de la cocaína. En el segundo aspecto la dictadura boliviana estuvo, y fíjense esto qué interesante, contó con fuerte financiación de la represión para fortalecer los grupos paramilitares desde Argentina y al mismo tiempo y al mismo tiempo en el marco del Plan Cóndor, que recordá que está dentro del principio de Metrolandia, no solamente se convidaron armas y información los militares, sino que también las campañas de asesores militares de inteligencia también ocuparon los EPUC publicitarios de radio y televisión que han sido creados de Argentina para entregarse a Bolivia. Es decir, que la inteligencia, esto es muy interesante, la inteligencia publicitaria de la preparación del golpe del 76 en Argentina también fue participante de la estructura militar de la Bolivia del 71 al 78. Es decir, que esto es muy interesante, que la dictadura boliviana en su área de reprimir la sociedad, en su área de destruir o desestructurar el tejido social, también coordinó fuertemente con la dictadura de Jorge Rafael Miguela. Y esto es interesante porque la represión, hay una represión muy interesante para pensar la estructura conservadora del Bolivia para que pensemos por lo menos en la historia más reciente la desarticulación que se genera a través de la ruptura o la estructura de ruptura que se quiso dar cuando Evo sube al poder a través de Santa Cruz porque en esos lugares es donde fuertemente se reprió una movilización obrera y campesina y es donde cobra fuerza la muerte y el asesinato del líder de esta de Marcelo Quiroga que es un poco vamos a pensarlo así un poco la historia que cobra y sigue cobrando digamos mucha fuerza por la muerte de los campesinos y la organización campesina que en las distintas federaciones un poco han sido los que han sostenido la estructura de Evo Morales en el poder y eso muy interesantemente porque si Bolivia un poco nos ha acercado una estructura de política que tiene que ver con esto es muy interesante lo que vamos a decir con un estado multicultural un estado plurinacional que eso observa una una avanzada en la historia latinoamericana donde las estructuras latinoamericanas se han conformado como estados federales republicanos y no multiculturales a diferencia de este último Bolivia tiene esa particularidad que en el siglo XIX fue cercada y se le cerraron las puertas al pacífico a través de la guerra de Salitre acuerdo entre los estados oligárquicos entre Chile y Perú Bolivia tiene la particular de estar encerrada en el territorio latinoamericano Bolivia tiene la particular de tener una revolución socialista o una avanzada socialista en el 35 Bolivia tiene la particular de tener un proletariado y un sindicalismo minero protagonizado con fuerte presión Bolivia tiene la particular de tener en su casi componente social más fuerte un campesinado aymara fuerte Bolivia tiene la particular de tener una resistencia y una movilización que pudo en alguna medida organizar la resistencia del estado neoliberal desde el 85 hacia adelante con fuertes características con una fuerte característica de impronta neocolonial con una fuerte estructura racista en su sociedad con una fuerte concentración de la riqueza en su sociedad con una fuerte esto es muy interesante con una fuerte concentración de la riqueza como si era el tercer país de los índices de latinoamérica atrás de Haití y Nicaragua Bolivia tiene esa particularidad de ser uno de los países más golpeados más golpeados por lo menos de nuestros vecinos de territorio junto con Paraguay junto con Brasil junto con Chile tiene Bolivia tiene eso que es un país que es un país que en su producción de Venezuela sigue siendo un factor estratégico por lo menos en el tiempo reciente que en sus pactos internacionales ha determinado el reemplazo ahora por el gas natural y que en su construcción en su construcción social tiene tiene la particular meta de tener de tener uno de los países que festeja tener agua ahora tener agua corriente quizás esto parezca algo alejado para aquellos que abren las canillas y beben agua quizás no sea alejado porque cuando vamos al oeste de Neuquén no encontramos agua quizás también tenga la particular que Bolivia no tiene el gas o los gasoductos sea uno de los bienes comunes que no no se distribuye por lo menos en toda la estructura boliviana Bolivia vive en un antiplano Bolivia produce y consume lo que las huertas dan Bolivia tiene un fuerte diálogo con su nación originaria es muy interesante esta historia y solamente podemos contar o podemos relatar que de una estructura represiva de 1971 a una estructura que convivió y dialogó o sentenció con una estructura militar hasta el 82 de un 82 a un 80 y largo que convivió con una a perdura fuertemente bajo el consenso de Washington a través del neoliberalismo y una llegada de las bases a través de Evo Morales es lo que por lo menos en estos 30 o 40 años de historia encontramos y en ese sentido seguimos todavía digamos pensando cómo es este país tan rico y tan rico y tan empobrecido en su historia a través de las alianzas que se han generado entre las clases dominantes y los militares sigue resistiendo aún sigue resistiendo y levantando la cabeza con fuertes con fuertes convicciones y eso es lo que podemos contarte hoy o acercarte hoy aquí en la Arcampoff aquí con el Maestro Meteoro y en nuestros dos portales que siempre te mencionamos